Vacilando guau, vacilando guau Ay que me juro por rumba, rumba, rumba Y aquí estoy con el vacileo sin pensar Ay que voy todo ciego y espera Ay que me comprenda Que rey, ay que es todo bueno, bueno, bueno Y es que sigo, persigo y al rato me siento pequeño Loco en un mundo que gira y que yo no comprendo Y es que sigo, persigo y al rato me siento pequeño Loco en un mundo que gira y que yo no comprendo Ay que me juro por rumba, así llevo el vacilo Ay que me juro por rumba, rumba, rumba Que vacilando, vacilando, va, va Que vacilando, vacilando, va, va Que vacilando, vacilando, va, vacilando, va, vacilando Ay que vacilando, vacilando, va Ay que vacilando, donelando Que, que, que